¡Hola a todos! Muy buenas noches y gracias por acudir nuevamente a nuestra cita semanal con el Top Musical de Radio Rumanía Internacional y por habernos enviado las preferencias musicales de esta semana. Soy Brigitte Apane y espero que pasemos juntos unos ratos muy agradables en compañía de la mejor música rumana. Hoy abrimos, como de costumbre, con la tercera posición del Top Musical, en la que se ha situado la cantante Delia y su éxito más reciente titulado Tírame, al que os invito a escuchar en los minutos siguientes. Hoy abrimos, como de costumbre, con la tercera posición del Top Musical de Radio Rumanía Internacional ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.